...particular de cómo se da la situación, con una equivocación, entre comillas, y segundo porque siempre nos alegra que alguien gane un premio. Está en comunicación con nosotros Luciano Albornoz. Vamos a hablar de esta familia que ganó un importante premio en el loto. Luciano, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, contanos. Hola, buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó por allí? Bueno, resulta que este cliente que tengo yo viene solamente un día a la semana, que son los sábados, y juega él dos lotos, dos brincos y dos kini, para él y supuestamente la mujer. Pero resulta que primero él me da lo de la mujer para que lo controle, que también juega kini, loto y brinco. Bueno, yo lo entendí mal y se los hice. Sí. A la jugada. Y después que se lo entregué me dice, oh, y esto era para controlar. Me dice, oh, yo te entendí mal. Le digo, encima no se pueden anular. Pero no importa, le digo, después me lo pagás, no te hagas drama, porque si viene una semana de confianza, no te hagas drama. Le digo, por algo se dan las cosas, le digo. No te puedo creer. Sí, porque la mujer no lo quería jugar porque no tenía plata y no quería jugar. Dice, yo no acostumbro a jugar con plata de los demás. Dice, quería jugar con su plata y no la tenía, lo quería controlar solamente. Pero bueno, y resulta, bueno, que él no le alcanzaba la plata. Y bueno, le digo, no importa, yo dejalo, después me lo alcanzás. Claro. Y le hice la jugada a él. Y bueno, así fue todo. Que bueno, después cuando yo me enteré, que fue el lunes, que me fijé en el portal de Yafas, que tenía ese premio mayor del loto, empecé a revisar las jugadas fijas, no estaban. El loto es menos jugado que el quini-6. Sí. Así que bueno, empecé a rastrear los clientes que tenía del loto, no lo podía encontrar. No tenía forma de llamar, porque no tenía un celular, un fijo, nada, para conectarme con el señor y la señora. Y hice memoria, me acordé del yerno. Así que me fui hasta donde trabajaba, donde trabaja el yerno, y le comuniqué si se podía acercar a la agencia, que había un ganador loto para que controle la boleta. Así que así fue, le comunicó a su suegro, a su suegra, y a la tarde pasaron acá por la agencia, al cuanto a nada porque no tenían ni idea, ellos no tenían ni idea que eran el ganador. Así que así fue el tema, justo eran ellos los ganadores, y bueno, la señora tenía un estado de show, unos nervios encima que no podía estar parada, pobre mujer. Claro, entre la alegría y la sorpresa también de la situación. O sea, que vos, Luciano, sabías que el premio había sido favorecido en tu agencia, pero no quién era el ganador, y entonces empezaste a rastrear. Claro, porque a nosotros no nos queda registro de nada, sabemos solamente que hay un premio, pero no nos queda registro, no tenemos nombre, no tenemos celular, no tenemos nada. Claro. Así que lo empecé a rastrear, y bueno, menos mal que lo pudimos encontrar y queda de acá de Victoria. Claro, pero ¿y vos tenías miedo de que vayan a perder la boleta por algún tema? ¿Que no lo controlen? Y yo más que nada, por ahí, porque la gente está acostumbrada, que siente que quedó vacante, pero no sabe que hay premios menores. Ah, claro. Claro, al escuchar el cliente que quedó vacante, no le da, no revisa la boleta, ni se interesa en mirada, nada. Así que avisé a los medios, avisé a los canales de televisión, así, y la gente se fue enterando, y bueno, y así yo empecé a buscar a esta gente, y bueno, y así lo pudimos encontrar. Claro, ¿y qué te dicen el resto de tus clientes que pasan por ahí, que se enteran de esta historia? No, la verdad que recontento, porque además, en enero también dimos un premio de un quincele de un millón ciento cinco mil, ahora dimos este premio de siete millones cuatrocientos, así que venimos de una buena racha en el juego. Sí, la verdad que sí, y aparte que motiva también para que los clientes sigan yendo a esa... Sí, sí, obviamente. La varita mágica anda por ahí cerquita. Anda por acá cerca, sí, gracias a Dios nos está tocando a nosotros, pero bueno, es así, viste, el juego de azar es así. Claro, ¿y hay algún número que la gente juegue más? ¿Vos te animarías a decir cuál es ese número que siempre está en todos los sorteos, en las boletas, ya sea del Kinisei, del Loto? ¿Cuál es ese número que más elige? Y, por ejemplo, en Kinisei, en Loto siempre es muy jugado. El quince, el treinta y tres, el doble cero, y en la tombla siempre es muy jugado también el cincuenta y seis, el treinta y dos. Y por algo, bueno, el treinta y dos es el dinero. El dinero, el cincuenta y seis, la caída, el excremento, el setenta y uno, esos son los números que más se juegan siempre, el quince, la niña bonita, el dieciocho, la sangre. La cotidianeidad o el tratar de atraer el dinero. Claro, claro, o también lo que le sucede en la vida cotidiana, así el día a día capaz que tiene un tropezón, una caída, dice un juego del cincuenta y seis. ¿Y es salidor del cincuenta y seis o no? Y es como todo, por ahí tiene su racha como el treinta y dos, que salen dos o tres días seguidos y por ahí dejan varios tiempos sin salir. Es como el juego azar, viste, el azar. ¿Y tu familia qué dice, Luciano? No, la verdad que estamos re contentos, porque nosotros más que nada, el cliente viene con una ilusión de apuesta a sus pocos pesitos que tiene y una ilusión muy grande de ganar siempre y siempre. Oh, qué lindo, si me sacaría un loto, un kine, viste, cada uno tiene sus proyectos, sus cosas en la vida, como para una ayudita de esta, para salir un poco adelante. Viene bien. Sí, viene bien, pero la verdad que nosotros, nuestra familia, estamos re contentos porque sentimos que la gente queda muy contenta por el premio que dimos y la clientela es muy fiel y todo, y también la clientela se pone muy contenta. Claro, por supuesto, y además siguen yendo un poco a charlar, pero sí ya con mejor onda también. Con una buena onda y con esa esperanza latente. Con esa esperanza, sí, que siempre tenemos de ganar un premio así. Qué bueno. Bueno, Luciano, nos encanta escucharte, conocer esta historia, cómo te preocupaste también por encontrar a los afortunados, y me voy a quedar con esa frase que les dijiste, bueno, por algo fue que la jubile después me la pagás. Sí, sí, la verdad que el destino, como yo digo, por algo se dio todo esto. Increíble, por algo pasan las cosas, y bueno, tuviste ahí el dedo mágico en este caso. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Luciano. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y un abrazo para todos por ahí. Muy bien, a pasar por la agencia de Luciano, entonces, allí en Victoria. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con el agenciero, quien casi por equivocación, o sí por equivocación, realizó una boleta que luego fue la ganadora, y una familia ganó más de 7 millones. Gracias.